¡Pimoteo! ¡Salga! ¡Vamos, que le sacan punto a Bombado! ¡Vamos, Timoteo! ¡Fuerza! Yo soy la madre del letrista, el que escriptó todo. Y yo soy la madre del utilero, el que carga todo. ¿Y entonces para qué gritas? Igual tu hijo no se ve. ¿Qué tiene que ver? ¡Pero es mi hijo! ¡Lo esencial es invisible a los ojos! ¿Eh? ¿No me lo mandas por Facebook? ¡Bueno! ¡Salgan todos! ¡Menos el utilero! ¿Y por qué no salen? Tranquila. Es un espeto. ¿Vos sabés que para efecto es largo, no? ¡Ah! ¡Yo subo! ¡Yo subo a cubrir el bache! ¡No podés subir! ¡Está quedando un bache! ¡No podés! ¡Te descalcifican! ¡Chiquilines! ¡Chiquilines! ¡Salgan a escena! ¡Te saca a punto en la epu! ¡No! ¡No están! 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 ¡No! ¡No están! 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 ¡No es un cul-te-e! ¡Ay! ¡Qué divina verlas acá arriba todas juntas! Pero vamos que hay que cubrir el bache, hay que entretener a la gente! ¿Qué hacemos, Teté? ¿Cómo que hacemos? A ver, cada una toma el lugar de su hijo. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Adelante o atrás? ¡Porque soy la madre del utilero! ¡Dejate de joder con la lucha de clase comunista de mier**! ¡Ponete ahí! A ver, chiquita. Chiquita, vos no eras profesora de órgano. ¡Ah! Tirá el tono... ¡Ay! La arteria esclorosa y la tiene... Es que hace años no ve el órgano. ¿Qué particularidades tuvo Don Timoteo? Bueno, una de las particularidades fue que es un grupo de grandes artistas. Tuve la suerte de salir con grandes artistas de carnaval. Es un grupo humano muy lindo, fue muy linda, muy fácil la convivencia. Trabajamos muchos meses, esa fue otra de las particularidades. Empezamos a trabajar en el mes de mayo del 2016, para el carnaval 2017. O sea que fuimos de mayo a mayo del otro año. Un año con una enorme dedicación, con muchos ensayos por semana, con mucha disciplina de trabajo. Y trabajamos con tiempo como para poder tirar la papelera sin compromiso de decir mañato que presenta las letras. No, difícilmente, hay cosas que las embocás de primera, pero son las menos. Precisás tirar 7, 8 papeles a una papelera para quedarte con una cuarteta que más o menos esté buena. En mi caso, capaz que hay gente que logra hacerlo más rápido. ¿En un año electoral te frotás las manos para escribir? Sí, es un año fértil por un lado, pero hay que tener cuidado. Puede repetirse mucho también. Sí, puede repetirse mucho. También hay un agotamiento de todos los que estamos en este momento, de los temas políticos. Entonces, capaz que es más de lo mismo, capaz que los espectáculos necesitan otro oxígeno. Es muy difícil armar un espectáculo todos los años, ¿no? Ningún escritor hace una novela todos los años. Los pintores sí pintan, los escultores también, pero obviamente que habrá escritores que sí, pero es difícil. Sí, pero además acá tenés un reglamento, no dejas de hacer una competencia. Obviamente no estoy comparando escribir para Murga con hacer 100 años de soledad, ¿no? Cuando digo esto no es, pa, los que escribimos para Murga somos lectristas de carnaval, que no es una tarea menor. Y es difícil eso de generar un espectáculo para cada año e intentar que esté bueno. ¿Cómo te trata vos en lo personal la competencia? Y la competencia tiene un lado oscuro al que yo trato de escaparle. Y después resulta difícil porque estás adentro y cuando estás adentro, siendo sincero, uno hace el intento de salir lo más arriba que se pueda. No me desvela, no es mi fin último, no salgo para ganar. Yo creo que si salís para ganar, estás liquidado porque se gana muy pocas veces, ¿no? Y gana uno solo. Sí, hay gente que ha ganado muchas veces, pero de repente ha salido 30 años. Y hay gente que es genial, como, no sé, el caso de Roberto García, que era el mejor murguista que vi en mi vida, que tuvo la, yo creo que tuvo la suerte de no ganar. Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lágrimón. Que el letrista no se olvide de los bufos marca perro, de los gritos de la feria y el parque durador. Jaime, que el letrista no se olvide de la heroica minipada. ¿Cómo me voy a olvidar de la pirofo que cosecha, de la espadita en el cordón? Que el letrista no se olvide en el quinto día del año, de ponerle pato y agua al cabello de mesón. Que el letrista no se olvide de los líos de la extra, de las noches de la baja, de los tangos de cariño. De la marcha, de la vuelta, de la voz, el pez de guerra, y que pique en verenada cuando agarra un adoquín. Te diste el gusto, ¿por qué no?, de trabajar con Jaime Ross, que vuelve a los escenarios el año que viene, y con Rubén Rada. Empecemos por Jaime Ross. ¿Cómo llegás a Jaime? Bueno, también... ¿Cómo llegás a la voz? Sí, a través de La Falta, lo conocimos con Jaime en el año 86, lo conocí en Falta y Resto. Bueno, primero a través de la canción Brindis por Pierrot, que yo estaba en el grupo de Falta y Resto cuando él llegó esa canción. O sea, vine a hacer esa canción. Con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que estuve en el primer ensayo, el día que me quieras. Cuando la llevó y se colgó el nylon con la letra y pasó la melodía al canario Luna, yo estaba ahí. En aquel momento no me daba cuenta de la dimensión que tenía, pero hoy con el paso del tiempo, que han pasado muchísimos años, me doy cuenta de que estuve en un momento histórico. Y bueno, tengo una gran gratitud con la vida por eso que me sucedió. Ahí conocí a Jaime, él estaba como rearmando su banda y me invitó a participar en algunos de los shows en los que participaba el canario Luna. Había algunos coros de Murga y bueno, en eso yo participaba yo. Después pasé a formar parte de la banda Estable, con aquella primera banda. Así que para mí es, bueno, es una fortuna. Aprendí mucho en la banda de Jaime Ross, de él, de Hugo Fatoruzzo, de Popo Romano, de Gustavo Echenique. O sea, al lado de gente tan grande de la música uruguaya, uno aprende. Canto, que el recuerdo disfrazado de santo, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro, que él dejó de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se va, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. La voz del canario, yo creo que es la mejor voz de la historia del carnaval. El timbre, pero particularmente el swing y el hamac, que es la forma de cantar, ¿no? Siempre digo que el canario y el luna es lo que el camarón de la isla es al flamenco, ¿no? Este, una maravilla. No se puede conseguir trabajando con ningún tipo de técnica. Es una cuestión natural. Este, era un enorme cantor de Murga. Este, tuve la suerte de salir con él en el año 86, cantar cerquita ahí. Y la calidad para los lugares donde metía la tercia y donde descansaba, único, único. Estudia la situación. ¡Ve, go, go, go! Interpreta cómo viene. Y de mierda se entretiene. Tomando contrarreloj. Oye el sonido a mañana. La noche se fue volando. Y el que siga amenazando. La última que me voy en la derecha de espinazo. La respirada en la calle. Y en la puerta de un galán. Sí. La respalda en un rincón. Para un taxi con el bolso. Se estira como un golero. Con tono de murguero. Él le canta la dirección. ¿Cuándo pudiste despegarte de trabajar para otros y empezar tu carrera musical? En 1995 fue el primer disco que publicaste. Bueno, ese disco tiene producción de Jaime Ross. Se llama Noches de Carnaval. Y un poco a impulso de Jaime. Que fue quien hizo la producción del disco. Y me invitó a hacer un disco solista. Yo en aquel momento... Y bueno, Tallo, si a vos te parece, vamos arriba. Y ahí se abrió como una puerta. A poder empezar un camino solista. Aunque uno nunca está solo. Pero a veces es como el titular de la cosa. Yo soy como el líder, supuestamente. En el disco. Pero siempre acompañado y rodeado. Primero que nada de gente que quiero mucho. Lo que más he cosechado en este camino de la música. Es gente que quiero. Y un montón de gente que sé que me quiere bien. Y es el tesoro más importante. Este, la música me ha dado, me ha dado amor, ¿no? A través de la gente con la que he compartido escenario. Y a través del público, ¿no? Yo no tengo forma de devolverle al público todo el amor que he recibido. Ni haciendo las mejores canciones. Y no tengo forma de retribuir tanto amor, tanto afecto y tanto respeto. Es imposible devolverle. Bueno, este. Dijiste que cuando haces un disco pasás a ser titular. ¿Y qué tomaste de esos titulares con los que trabajaste? Por ejemplo, Jaime, por ejemplo, Rubén, no sé, el Canario, yo qué sé, el Flaco Castro. No, supongo que la intención de hacer las cosas de manera profesional. Después hay toda una cosa que la tienen ellos. Claro, pero vos tenés que... Uno como que va aprendiendo de cada uno un poquito, ¿no? Bueno, en el caso de Jaime, yo creo que el valor de la canción, el valor que tiene una canción, ¿no? Conseguir una buena canción, conseguir hacer una buena canción, es un objetivo importante. Por eso uno también desecha tantas ideas musicales o empieza a hacer una canción y la deja por la mitad. Porque a veces te das cuenta de que hay un sitio al que no estás pudiendo llegar, ¿no? O sea, cuando hablo de hacer una buena canción, digo, bueno, poder hacer una canción que sea lo mejor que yo pueda alcanzar. Eso creo que lo aprendí de Jaime, que es una persona que cultiva y que cuida sus canciones. Cada cosa que él pone en un sitio tiene una razón de ser y está cuidada y está ahí por algo. Quizás con Rada me pasa otra cosa, que es que, bueno, él tiene una forma de cantar inalcanzable, pero uno de alguna manera va tomando de algunos cantantes alguna cosa. Es impresionante cantar después de Rada, que me ha pasado, ¿no? De que entre Rada y cante un pedacito y después de que entre Rado, es lo peor que te puede pasar. Bueno, hablaste del amor que te ha dejado la gente. Tu último disco se llama Corazón, ¿no? Corazón, después hay otro que se llama 35 años, pero es una recopilación. Pero el último disco así de... Sí, exacto. El último de estudio hecho íntegramente es Corazón. ¡No me gusta! ¡Jajaja! ¡Pero, eh, ya, ya! ¡Yo quiero que se lo quita! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Estoy totalmente bien! ¡Estoy muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh, eh! En cada hogar de cuando se cruza con Juárez En cada hogar de cuando se cruza con Juárez Gracias por ver el video